saludos amigos hoy le hablaremos sobre la pensión y el retroactivo marzo 2022 cuánto es y cuándo se cobra el pago correspondiente a la pensión que recibieron los beneficiarios el pasado mes de marzo fue de 7 bolívares esto lo recibieron por última vez los pensionados a finales de mes de febrero sin embargo el gobierno nacional anunció el pasado 3 de marzo que el salario mínimo lo de los trabajadores sería de medio petro o de 28 con 97 dólares los jubilados y pensionados de acuerdo a la constitución cada vez que hay aumento de salario se le ajusta el pago de pensión si eres pensionado y cobras por el seguro social recibirás en los próximos días o semanas el retroactivo correspondiente al ajuste de sueldo mínimo decretado por el gobierno nacional pero resultó una serie de interrogantes pagarán retroactivo a los pensionados y jubilados y será el correspondiente al mes de marzo desde el 15 al 31 de este mes cuando se hará el pago de retroactivo a los pensionados y jubilados este se realizará junto al pago de la pensión correspondiente al mes de abril que se cancelará los últimos días de marzo cuánto será el monto a cobrar de la pensión ahora con el nuevo ajuste el monto es equivalente a 126 con 32 bolívares o 30 dólares según la tasa oficial del banco central de venezuela sólo quédate en casa y espera el día de pago de tu pensión del mes de abril los últimos de marzo espero que este vídeo les haya ayudado no se olviden de darle like y suscribirse para nuevo contenido